¡Au! ¿Pero qué fue lo que pasó? ¡Aua! ¿Pero qué demonios? ¡Wuaiaiaia! Mira papu como te vi yo con el baile sensual de la palomita, la victoria y tu dignidad son miaiaias. ¡Au! Orange, eres la cosita más linda que haya tenido la oportunidad de conocer. Me voy a morir de tanta ternura. Orange, yo te enseñaré quién es adorable. Jijiji, Blue, eres un bobo, tú nunca estarás a mi altura. ¡Victoriaiaia! ¿Alguna última palabra, calamarsito? Uno. Yo, uno. Lo que sea, no tengo tiempo para esto. No, espera. Creo que eres realmente flamante. ¿Realmente piensas eso? Porque creo que eres bastante flamante también. ¡Guau! 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 ¿Por qué el destino es tan cruel conmigo?